Muy bien, soldados. Tenemos enemigos en el área. Tendremos que destruirlos, o bien, capturar un pase. ¡En marcha! ¡En marcha! ¡El enemigo no tiene ni vida! ¡Allí hay uno! ¡El enemigo no se está mirando! ¡Nos han avisado! ¡El enemigo no se está mirando! ¡En marcha! ¡En marcha! ¡En marcha! Véhiculo aliado derribando El enemigo no tiene su vida Infócate en esta área 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 ¡El enemigo nos está mirando! ¡Ópticas reparadas! ¡El enemigo nos tiene en su vida! ¡Ópticas! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.